Música Amigos, soy Simón Loaiza, bienvenidos a una edición más de Acceso VIP. El día de hoy me vine aquí a pleno paseo aeróbico y les voy a enseñar Baracoa Café, un pedacito del estado Zulia aquí en Maturín, nuestro querido estado Monaga. ¡Acompáñenme! Alejandro, gracias por permitirme entrar en tu rinconcito Zuliano aquí en Maturín, estado Monaga. Coméntame cómo se les ocurre la idea de introducir todo este menú Zuliano aquí en el estado Monaga. Bueno Simón, ante todo muchas gracias por la invitación. Bueno, todo comenzó hace aproximadamente 7 años e iniciamos el concepto pues con un estilo más predespacho, con pocos platos de comida. Pero en lo sucesivo fuimos incluyendo otros platos. El inicial siempre en un principio fue los patacones y las bebidas tipo cocteles. Mojitos, taiquiri, piña colada, una gran variedad de cocteles y algunos platos tipo tapas. Pero como la misma ciudad fue solicitando otros tipos de comida, evolucionando la competencia, pues decidimos abrirnos e incluir otros tipos de platos. A veces tú tienes una idea, pero el público te obliga a buscar algo distinto. Si nos damos cuenta, la decoración es bastante maracucha, pero me estás hablando de algo importante que es el predespacho, la rumba. Lo viste más como un after office, o sea, que la gente salía de la oficina o lo visualizaste al principio como un restaurante que viniera realmente a lo que era degustar la comida como tal. En un principio fue un after office, que la gente viniera a tomar y a comer tapas. Pero como te comento, quizás por la zona en la que estamos ubicados, una zona familiar, residencial, el público nos fue pidiendo más comida. Entonces empezamos con patacones, con entraditas tipo mandocas, tequeños, pasteles, las tartaletas de plátano y fue gustando. Y muchas personas nos decían, ¿por qué no incluyen hamburguesas? Entonces, ¿por qué no incluyen las pizzas? Y fuimos adicionando en el tiempo, pues, otros platos. Chamo, hablando de tanta comida, me dio hambre. ¿Qué tal si me traje el menú para ver y que me hables un poquito más de cada uno de esos platos que tienes ahí? Claro que sí. Bueno, como te comentaba, en un inicio, gracias, en un inicio, empezamos con los patacones. ¿Qué es un patacón? Bueno, esos son plátanos. Ok. Ellos son como una hamburguesa donde vas a colocar una capa de plátano y la vas a rellenar de carne, de pollo, de pernil o de lomito, de cualquier carne de tu preferencia o hacerlo mixto, echarle de todo. Ok. Desde huevo, vegetales, queso, jamón, aguacate, todo eso. Entonces, básicamente es una hamburguesa, en vez de tener pan, tiene dos pedazos de plátano arriba y abajo. Uno abajo y uno arriba. Suena interesante. Yo quiero uno de esos. Bueno, te recomiendo el de pernil o el de lomito, que son los más comidos allá en el Zulia. Sorpréndeme, por favor. Ok. Y yo voy a querer una pizza. Yo soy pixero. De hecho, cuando estaba en la universidad trabajé en un restaurante de pizzas y pues eso también nos motivó a incluirlo dentro del menú. Vale. Y bueno, en las recetas de nuestros platos, pues, Luis y yo nos hemos encargado de... Ya lo dijo. Ahorita me vas a acompañarse a la pizza. Luis y yo nos hemos encargado de crear nuestro menú y nuestro estilo y nuestro sazón, por llamarlo de alguna forma. Nuestras recetas son propias de nosotros. Ok, ok. Nosotros, pues, cuando iniciamos acá, nos tocó meternos en la cocina, aprender a elaborar los platos y agregar ese sabor zuliano, que es el que nos caracteriza y nos hace diferentes de los restos de sitios de Madrid. Yo tengo una anécdota de este señor, pero voy a esperar a que se vaya el amigo para poder contarla. Bueno, yo quiero una capresa. Personal, masa fina, bien tostada, que es como a mí me gusta. Y para el señor Patacón, ¿de qué? Pernil Oromito. ¿Qué te gusta más? Que tú me digas. ¿Qué te gusta más, Pernil Oromito? Bueno, mixto. Se acabó la discusión. Pernil Oromito. Yo tengo una anécdota de este señor. Cuando yo empecé mi emprendimiento también en el mundo de los restaurantes, él me decía que con los empleados hay que ser cariñosos. Y yo no entendía la cuestión. Explícalo tú. Ya me acordaba. Porque él decía que a todos los empleados, él, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Era para decir, no se llevaban una vaina para tu casa. Sí, no, bueno. Nosotros también nos manejamos con la política de que nuestros trabajadores son nuestro equipo de trabajo. Y eso es lo que nos ha permitido también tener un personal que ya tiene años con nosotros. Y si bien con el tema de la pandemia tuvimos que desprendernos de algunos de ellos, lo mejor de eso, o lo que hemos sacado de eso, lo positivo es que retomamos el mismo personal que se había ido. Ellos pues tenían sus trabajos, algunos. Es mentira. Está siendo bastante conservador. Lo que pasa es que con la experiencia uno va depurando y al principio no es fácil engranar un equipo. No, no, claro. No, no, claro. Van, vienen, tú me hablaste de estructura de costos que sacaran. Sí, ya tenemos ocho años. O sea, tú puedo hablar de los primeros tres, cuatro años. O sea, yo recuerdo que cambiamos mucho en personal. Me dijiste, Chamo, tú tienes que saber cuántas rebanadas de jamón salen del pedazo de jamón. Sí. Y eso te lo agradezco y por eso estoy el día de hoy tratando de... Sí, no. O sea, lo ideal es tener tus propias recetas. Que el negocio no dependa de los trabajadores, sino que dependa del negocio. Exacto. Si bien es importante que el capital humano esté dentro de él, porque sin él no somos nada, el negocio como tal debe valerse por sí mismo. Que quien venga tiene que adecuarse a las políticas de la empresa. O sea, aquí puede venir mañana Simón Loaiza. Como franquicia. Mañana puede venir Simón Loaiza y puede meterse en la cocina. Tienes que tener conocimientos de cocina y gustarte. Y por lo menos saber escribir. Y la receta la vas a tener. Exacto. Saber leer. Al tener la receta tienes que hacer lo que está en la receta. No tiene por qué quedar diferente hoy a mañana. Siempre manteniendo... Manteniendo el mismo sabor. De hecho, en ocho años los clientes que hoy puedes ver te pueden decir que, como sabía hace ocho años, te sabe ahorita. Lo que sí hemos mejorado. Siempre hemos mejorado algunas cosas. Hoy en día elaboramos nuestro propio pan. Elaboramos la masa de las pizzas. O sea, hemos ido... Valga la cuña porque al lado tienes una panadería que también es parte de su emprendimiento. Coméntame un poquito de eso. Un hijo o una hija de Baracoa. Eso lo abrimos en pleno 2020, el año pasado. En plena pandemia. En plena pandemia. Sí, claro. En febrero cuando declararon acá que iban a cerrar todo. Y bueno, ahí estamos. Ahí está. Estamos echándole y ha salido adelante. Siempre con aras de seguir mejorando cada día. Estratégicamente o hablando monetariamente, ¿es más rentable el negocio del pan o el negocio del restaurante? No restaurante, definitivamente. ¿Ese es un plus, un agregado? Sí, bueno. Lo que pasa es que quizás empezamos con la panadería en un momento donde en la ciudad no tiene la hoja que tuvo en algún momento. Aparte de que hay muchas competencias, lo que podemos ver nosotros desde acá, desde el negocio, es que quizás la clientela no consume tanto pan como antes. De hecho, te lo puedo decir por las estadísticas que se manejan al nivel nacional en cuanto a lo que son los consumos de pan. Ok. Ok, perdón, el consumo de trigo. Entonces, por supuesto, de las harinas. Si antes se consumían, no te puedo dar un número exacto, pero el porcentaje es de 100 a 50%. Lo que pasa es que el venezolano se acostumbra rápido y a nosotros nos pegaron en el hígado. Hubo un momento que no se encontraba harina por ningún lado y nosotros íbamos para una panadería y preguntábamos en una panadería si hay pan. Que el que nos está viendo por internet para el mundo entero realmente le parece una locura. Pero nosotros vivimos eso y nos acostumbramos rápido. Realmente ya nos acostumbramos a, de una u otra manera, a consumir o a consumir de las harinas. Exacto. Entonces, bueno, estamos manteniendo el negocio de la panadería y queremos sacarlo adelante. Y eso es poco a poco. De hecho, nosotros acá te puedo hablar del primer año, los primeros dos años y no te puedo decir que Baracoa de ahorita es el mismo de hace seis años. Por supuesto. Hay un proceso de evolución. Hemos tenido remodelación, hemos mejorado cosas como te comenté en el menú, hemos innovado en otros platos, hemos sacado, hemos metido. Hemos, nos hemos adecuado a lo que le gusta el panadería de acá de la ciudad. Por lo menos algo particular que nos ocurre con el patacón es que en el Zulia los patacones son con, en vez de lechuga, repollo. Ok, 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 ok. Las hamburguesas son con repollo, en vez de lechuga. Bueno, en el Zulia... Cosas del Zulia. Cosas del Zulia. Cosas del Zulia. De los Zulianos. Entonces acá pues el patacón se hace con lechuga. Yo particularmente me lo como con repollo. Pero acá hay que sacarlo con lechuga porque ya te vi la cara. Estamos hablando mucho de comida. ¿Qué tal si vamos a ver cómo va esa comida? Ok. Cosas del Zulia Salve arriba pola pelón 2 Hermanos, estamos en tu cocina. Aquí estamos. Prepáranos una pizza, enséñame cómo se hace... Bueno, la pizza. Lo primero que tenemos, es la masa. ¿Ok? la mejoración es sencilla nuestra pizza nuestra pizza de hecho es una masa fresca que la puedes ver ok una masa fresca la masa es básica tiene levadura azúcar sal la harina harina leudante o no leudante no harina de saco harina de saco la que venden de saco panadera ok panadera y ella se mezcla se suave se pone a sobar y se deja en refrigeración ok ese es el proceso la sacamos para que vamos a ver si ella tiene un periodo de de crecimiento de crecimiento ok por la levadura exacto y aquí la tiene ella por supuesto es la mía es más afina aunque le gusta le gusta una masa término medio aunque pero a mí no me gusta más afina y tostada entonces yo le mando a quitar los bordes como puedes ver acá está recortado ok entonces aunque la salsa es muy sencillo nosotros tenemos la medida ok aquí puedes ver la textura de la salsa es distinta a la napoli que la salsa pizza o es la misma siempre tiene esa duda es una salsa base roja si la salsa napolitana es básica es puro tomate por lo menos nuestra receta nosotros agarramos una cesta de tomate y la licuamos y esa cesta la echamos en una olla completica ok y eso se pone a hervir aproximadamente 23 horas se le colocan 22 tazas de azúcar y dos tazas de sal el azúcar te va a permitir mitigar el acidez del tomate se le echa una cuchara una cucharada de orégano y candela más nada a que hierva para que llegue a este punto aunque hay una reducción si antes de echarle el tomate se hace como un sofrito de cebolla con mantequilla los aliños comerían actos solamente cebolla mantequilla y o noto que es lo que le va a dar o aumentar el color rojo a la salsa porque a veces en muchas ocasiones el tomate no está muy maduro o no da ese color rojo que es el que te gusta en la salsa napoli ya se hace trampita pero el sabor es el mismo como puedes ver acá ve tiene que dar espesita échele esa no queda tan aceite aceitosa porque lo que le echamos en mantequilla que ya cargamos me imagino que tú estás tipo franquicia tienes una medida sí claro esto es todo un cucharón y la chiquita de escuchar una palabra la grande esa acá pueden ver la grande nuestra preparación y le colocamos a la pequeña 100 gramos de queso eso es correcto eso por la acidez no pero por la sal tengo entendido que es un queso que es muy bajo en sal la mozzarella baja en sal tiene que depender de los proveedores pues hay hay que eso que te los hacen un poco más al lado ya nosotros tenemos nuestro proveedor de años y es el mismo sabor siempre de hecho como te comenté de los clientes siempre se van a dar cuenta si cambió algo que acá muy pocas veces hemos tenido ese problema pero suele suceder manteniendo que el sabor está una pizza la pareja sencilla es mi favorita no soy de consumir embutidos cocidos me gustan más fríos ok a excepción del pepperoni ok ok entonces esta es una de las que más me gusta la capresa que es con tomate en rodajas fresquito recién cortado y al horno y para el horno ok aquí vamos a meter al horno ya no me quemo cuánto tiempo en el horno 5 de 5 a 10 minutos es tipo esquema comida rápido es sumamente rápido los clientes no tienen que esperar mucho alta rotación así que los esperamos cuando hay volumen que aportó como todo pero en términos normales son 10 10 minutos 5 10 minutos ahora tenemos las tablas de patacón estas son frescas ok esta es la señora rosa saluda rosa esto es un patacón como es grande bueno tú come lo echamos a freír ok que más acceso vieti quieren ustedes en vivo y en directo que tiene que estar el aceite bien caliente para echar el plazo eso básicamente es un plato un plátano verde que ustedes lo pasaron por una máquina y ya si ya está en un proceso es un proceso que hay un proceso de hecho en algún momento servió no el plátano en un principio se tiene plátano en este verde por favor rosa nosotros pelamos el plátano verde tiene que ser verde ok verde también se puede hacer maduro por ese mismo procedimiento aunque se pone el plátano queda verde es más préstame un cuchillo para demostrar ver cómo se peló plátano en el zulia vamos a aprender plátano señores aprende a pelar a chavos a presión cuchillo especial porque no 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 esto es un pelapama pero sirve también pelamos el plátano yo aprendí a pelar plátano desde muchachos en mi tierra acá sufren de hecho los trabajadores tuvimos que enseñarlos a todos esta técnica de pelar plátano que es súper sencilla en serio siempre dice que el plátano verde mancha mira cómo sale acá no lo saben pelar así pero bueno yo les expliqué cómo como una banana exacto el tamburo sale el plátano completico listo súper sencillo este es el plátano más hermoso que he cosechado ok esto lo colocamos rosa para encender acá para que ellos vean pues no está caliente no está frío ok lo frío como que fuera una papa frita que se acoche en aceite lo ponemos a freír acá aproximadamente 10-15 minutos que él va a ablandar él va a quedar súper 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 blandito ok les muestro acá muchachos como sabemos cuando el patacón ya está de procesar cuando ya él se le abre en esta rajita ve acá tiene una y por acá tiene otra cuando se le abre la rama porque está listo ok a la pieza ponemos acá el otro arriba para que no se pegue eso es correcto estoy aprendiendo agarramos acá y aplastamos hay pobrecito ok por un momento pensé que eran dos plátanos que estaban ahí puestos aquí yo vengo lo volteo para terminarlo de aplastar darle un poquito más de tamaño exacto y que quede más fino pues no tan finito más uniforme mira cómo creció el proceso perfecto ahora los congelas o van a refrigeración a los congelamos como lo puedes ver acá en la taza que me mostró ahorita la señora rosa mételo para allá mira la diferencia no tengo que para que bote el fuego claro por supuesto que este es lo mismo hay que reposarlo para poder congelarlo esto es todo el proceso y después de nuevo a la freidora a la freidora eso es correcto rosa peligrosa con un cuchillo y un machete en la mano y tiene otra parte yo parece un machete lo he hecho acá a fuego lento muy lento eso lo que nos va a permitir a nosotros que él se cocine más no sea alguna concha dura se me quede como una crema ok ahí ya está chillando rosa hazlo como que fuera para ti y para llevar así que ponle bastante ponlo como dicen en el zulia mamarrubo mollejubo tú nunca habías visto no simón no te lo juro yo la volteo la volteo claro este proceso ya está hecho desde hace tiempo para llegar acá de nada más meterle y sacarle comida rápida claro pero final del color fresquecito es exacto es una hamburguesa empacada congelado ellos son hechos desde ayer los de mañana se hacen hoy así eso me recuerda un chiste del carajo que iba para la panadería buscando pan y el tipo le decía mira el pan está un poquito duro no porque es de ayer y el carajo agarrable decía con chale cuando yo será el día que yo llegue a esta panadería y coma pan de hoy pero te quiere pan de hoy venga mañana que se me olvide bueno chicos ya vamos a probar esta delicia azuliana que nos hizo nuestra amiga rosa así que bueno en breves instantes estaremos en la mesa ok ésta salió así porque a mí me gusta tostada y como esta fue la que yo pedí a mí me la tienen que sacar así y como eres el dueño de hecho los entes pues se notan botando voy cuando voy a cualquier sitio a comer pizza siempre la pido que me la saquen tostada y más afina que es como a mí me gusta me decía que el pecho se tiene que colocar al final para que sea más frente a en nuestra receta de vida y con el calor de la pizza él termina de adecuarse al sabor y queda verde citó esto tengo amaran de la estación de candela todavía aunque el pesto de ese es mi capo de esos rágeos es ranulado no es como la pensé que lo has hecho así no pierde estética pero tengo pulso pero tiene muy buen sabor así sí espectacular está la vas a probar o no a compartir el producto perfecto no 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 bueno vamos con nuestro amigo bartender daniel que nos va a hacer unos cócteles el día de hoy cuéntame daniel que nos vas a preparar con que nos va a sorprender vamos a comenzar ahorita con un mojito luego vamos a seguir con la equipe terminamos con una pilla colada perfecto pero me vas contando que lleva cada uno de los tragos que ya cada uno de los cocteles por favor bien bueno no comenzamos con el mojito seleccionando la hierbabuena mojito del cóctel por excelencia el que más salen a decir que normalmente y normalmente aquí en baracoas es el que la gente pide mucho de partida de pachita vamos a hacer buen dato buen dato más cerramos en la hierbabuena con azúcar lo que se estila es que la fruta se coloca en este momento no al final puede ser al principio puede ser al final del estilo de aplicación del bartender bastante hielo a mi trago le hace falta hielo por favor cada bartender tiene su manera de preparar pensamos este muchacho es bastante especial lo hace a los 2% es tan bárbaro muchacho que esta pues se venó con las manos bueno y luego de con blanco tenemos conceben o terminamos con una decoración tú no te da mal la vida entonces es rapidito rapidito listo salió se imprime por acá tenemos el momento uno listo seguimos con el adquirir segundo de adquirir adquirir porque hay que tomárselo con calma de ron blanco también no oscuro no el adquirir normalmente es por lo oscuro el licor de naranja y la contribución y le echamos tres veces a triple c y le echamos la pasita para terminar ok vamos a hacer un día de partida también entonces triple c que es licor de naranja un poco de robo oscuro robo oscuro ron dorado o ron como lo llaman aquí todas las medidas y terminamos con el agua jamaica y ahora si la partida en la partida le matamos con hielo completamos con hielo tenía entendido que los adquirir eran licuados en una variedad podemos licuarlo también si queremos hacerlo si podemos hacerlo licuado podemos hacerlo frappiado todo depende como como le dije del estilo de que lo podamos presentar y coronamos con granadina exactamente o jarabe de cereza en su defensa también y ahora me vas a hacer una piña colada una piña colada perfecto esto si va a ser realizada si es decir perfecto frozen vámonos a licuarlo ya lo tienes porcionado una bolsita cuántos gramos más o menos de piña tienes ahí 100 gramos 150 gramos de piña 100 gramos de piña eso es helado de demotecado para la contextura a la piña colada que la fe con helado interesante es una variación también de la receta exactamente perfecto un poco más de dulzor ya que no quita como decía se le creo que este es licor de coco licor de coco de sabor tropical que normalmente la piña colada caracteriza si siempre le colocan un poquito crema de coco rojo oscuro pero está hacia una bomba sí y batimos en vivo cualquier cosa puede suceder activo la licuadora a batir chequeando con textura de que quede espesito que quede bien pero sé como el falla en área del saludo para el fan como llama esta técnica la técnica del remediado algo así bueno básicamente eso es un helado lo puedes llamar así o lo puedes llamar piña colada como tú prefieres mira que delicia menos mal que esto es un horario supervisado porque voy a salir de aquí dando vueltica y coronamos con una piña quien tú crees que es más solicitado el dj o el bartender el bartender que dice nino será el dj o el bartender bartender o dj baja y se llenó 2 polar en la 17 acuérdate y nos vamos a comer fíjense hermano tremendo bartender que te gastas ese daniel si ya tiene años con nosotros súper bueno este mojito uno de los mejores que he probado de verdad se lo recomiendo aquí baracoa café cerca del paseo aeróbico estamos en pleno paseo aeróbico a la mitad del paseo usted tiene redes sociales cuéntame eso le ha funcionado y claro baracoa arroba baracoa café y tenemos ya como 45 años con las redes sociales y súper chévere de hecho es el medio publicitario que manejamos realmente en base a tu experiencia si te ha funcionado como ven las nuevas tendencias el internet excelente de hecho bueno vale la cuña nuestra periodista es may be gutiérrez saludos y gordita y ella es la que se ha encargado de manejar nuestras redes y de verdad que lo hace de manera excelente y muy profesional usted no maracuchos son como los chinos también se casan con una persona y todo el tiempo no hay divorcio porque somos exigentes y pues si esa persona cubre las expectativas no tenemos por qué cambiarla y mientras más le exigimos más nos da entonces esa es la intención y es recíproco para evolucionar también los adora ustedes y ha evolucionado con nosotros ni estando como hambre estamos por donde viene la comida sí bueno y ahora creo que viene por allí hay un estudio pero mega patacón excelente otra agüita al chico por favor gracias pero vamos a saborear esta delicia voy a abrirlo acá para que lo vean todos ustedes qué vida tan dura la mía y por esto me pagan pero mira la pizza vez lo que te comentaba del pesto bueno ya te lo he conocido se pone más oscuro y así está perfecto esta carne me dijiste que era mixto a ok y aquí veo un pernil en el pernil tenía razón una delicia el pernil súper bueno quieres probar la pizza como no vale si insiste es un desastrigo aquí es porque está bastante tostada viste la masa como está tostadita perfecta deliciosa yo voy a hacer donde dice que esto era una hamburguesa soliana prácticamente yo voy a hacer que fuera una hamburguesa me voy a ensuciar las manos y volvimos a la barra aquí con luis la otra mitad de baracoa café luis cuéntame cómo ha sido tu experiencia aquí en el estado monagas como te ha recibido el estado monagas bueno excelente la verdad que el niño maturín maturín la ciudad me encanta me encanta lo limpia que no sé antes decían que era super más limpia pero de verdad que ahorita super satisfecho aquí la gente muy respetuosa no y la verdad que hemos tratado de tener la calidad de servicio y un feedback con los clientes que para nosotros ha sido como muy oportuno la ciudad distinta de quien fue la idea como como se sentaron y dijeron vamos a hacer un restaurante vamos a traer un vecino del sur y apacapa monagas pero realmente agarramos el globo terráqueo pero eso sí el de venezuela solamente le dimos una vuelta y para que paramos en maturín no conocíamos a nadie o sea es en serio literalmente hiciste una moneda al aire y te quiero escoger maturín para nosotros realmente fue como algo desconocida siempre algo desconocido llegamos acá no conocemos absolutamente a nadie no es siempre con esa fe y ese sueño que realmente nos ha caracterizado a nosotros y tratamos siempre de formar de este sueño este velo que está cristalizado verlo este hecho realidad como hasta ahora es todavía falta simón pero sin embargo nos sentimos satisfechos maturín para nosotros ha sido una ciudad ideal una ciudad tranquila que sea mala muchas situaciones realmente muy agradecido el segundo hogar bueno y tú y tu hijo principal ha ido creciendo porque ya tienes un hermanito y al lado que viene creciendo que en la panadería que es lo que viene ahora por ahí viene otra cosita pero no te puedo decir todavía pero si lo vas a hacerle primero ya no va a dar la primicia te ha gustado la interacción de bueno si no quiero pizza pues llame pan como como nació esa idea también de hacer una panadería bueno realmente la oportunidad que nos dieron también de alquilar los caminos y la gente pues ha venido ha conocido mira hay gente que viene a comer y se me olvidó ir para la panadería o se me olvidó comprar algo en la charcutería bueno y la tenemos nosotros a veces tenemos la mente muy cuadrada y nos ponen el negocio de lado a la orden y lo que hacemos es partir la pared y crecer el negocio pero tú fuiste un poquito más allá o sea te metiste con algo completamente distinto porque es que mete hornos de pandilla que mete panadero tiene que vivir peleando con la harina con la levadura con todos esos ingredientes que a veces puede ser casilla pero siempre hay tempris marcha marchando siempre adelante y pues con la respuesta es que todo lo vamos a lograr y lo vamos a hacer bien cuántas remodelaciones llevan acá en maracuva como unas cuatro más o menos eso que se debe para reinventar para la gente no se aburra o es que han ido creciendo pero realmente es porque nos hemos quedado cortos en cuanto hemos tratado de crecer y cada vez pues viene más a mamá más clientes más amigos más personas y no hemos visto en la necesidad pues quizás de cambiar y nos estamos adaptando todo el tiempo e incluso hasta en la música los colores los mesoneros la comida el menú o sea todo eso ha formado parte de un cambio la próxima vez que vengamos bueno del lado el paseeróbico más o menos no bueno el mayor de los éxitos de verdad la decoración está súper preciosa está alusiva alzulia yo quiero que tú me digas aparte de las águilas del suyo por supuesto que debes llevar aquí en el corazón que otro pedacito aquí del restaurante te ha marcado bastante la esquinita pues por supuesto que la tienes ahí en la en la caja bendiciéndonos a todos los que estamos acá el día de hoy bueno fíjate que por allá están unos tapis que son una de los guajiros y de los guajiros sólo hacen los guajiros a mano y eso pues lo hacen en un día un día que realmente representa pues que si el amor que si la fortuna que si el sol de maracaibo que si lo caliente bueno representan varias cosas y que hemos ido tratando de todavía faltan algunas cositas como la manta guajira nos faltan bueno aquí están los grupos zuleano cual es el nuevo grupo zuleano ah bueno gran guajiro de gaita super gaitero bueno de verdad encantado de que me hayan abierto las puertas de su local y me hayan dado este acceso vip el día de hoy ya saben estamos en el frente del paseo aeróbico empezando el paseo aeróbico no mentira estamos a mi total y a la mitad del camino te dan ganas de meterte otra vez a tu patacón y lo que hace es cruzar la calle así que muchachos esto fue acceso vip hasta luego que me hagan un poco más